Amigos de Hollywood VIP Entertainment, yo soy Masoul y es un placer estar aquí, muchas gracias por la entrevista. Hoy voy a estar tocando en el Levit Pavilion a partir de las 7 de la noche hasta las 10 pm. También ya va a estar afuera mi nuevo sencillo Cerquita del Mar. Si quieren escucharlo en vivo, hoy es la primera vez que lo voy a cantar y me encantaría verlos por ahí. Y vayan a seguirme en mis redes sociales y Masoul, así me pueden encontrar en todos lados.